¿Qué es la crisis financiera? No podemos seguir pensando que siempre vamos a conseguir empleo, de que nuestro ingreso va a ser garantizado. Tenemos que ahorrar. Entonces, es más, no podemos seguir pensando de forma inocente que podemos confiar en cualquier cantifla financiero que nos dice cualquier cosa. ¿Sabe cuál es el problema principal que nosotros tenemos? Que somos analfabetas en el tema del dinero. Pero el analfabetismo del siglo XXI no es el no saber leer o el no saber escribir, es el no saber entender los temas financieros. En una sociedad cada vez más monetizada, en una sociedad que cada vez exige más responsabilidad individual y de la familia, es más responsabilidad en nosotros el tomar las decisiones correctas. Muchas de las cosas que hemos vivido hoy en nuestra crisis económica ha sido consecuencia de nuestras propias pobres decisiones. Y el problema es que no conocemos el tema del dinero. O por falta de conocimiento, o por exceso de confianza, o porque hay gente mala afuera, el resultado es el mismo. Hemos perdido lo que teníamos. Entonces, si nosotros realmente queremos ser proactivos, no ser reactivos a la crisis, sino prepararnos cuando venga, porque va a venir, es con conocimiento. Tenemos que saber de crédito, tenemos que saber de hipotecas, tenemos que saber de inversiones. Cada vez más nuestra responsabilidad es cómo invertimos nuestro plan de retiro. ¿Acaso sabemos cómo invertir ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿A quién se lo estamos dando? No es que no vamos a ser unos especialistas del tema de finanzas. Pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que estar preparados para incluso cuando vayamos a contratar, contratemos a la persona indicada para hacer ese trabajo. It's our money en nuestro dinero.